Mi nombre es Celia, hoy vamos a hablar de nuestro pelo y vamos a estar acompañados con nuestra parte de Dígida y de la gente. Ella es quien nos va a grabar y vamos a hablar de nuestro pelo y ella nos va a preguntar qué es lo que nos gusta de nuestro pelo. ¿Y qué es lo que te gusta de tu pelo? Me gusta porque es liso, largo, lo quiero tener hasta las rodillas, porque en la piscina se me pone un poco de tiempo y cuando me la lavan me huele un poco de tiempo. ¡Rico! ¿Y cuál es tu peinado favorito? Ya lo he dicho en el otro video y lo van a saber suelto con una colita. Ok, pues nos vamos. Gracias, Celia. Adiós. Adiós para todos. Muchas veces y muchos abrazos. Bye.